Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio. En el video del día de hoy, veremos cómo tocar la variación 1 del tema con variaciones de estrellita para chelo. ¡Acompáñenme! Antes de que comiences con este tutorial, es importante que tu chelo se encuentre en condiciones para practicar. Es decir, que ya esté armado, que esté afinado y que ya tenga unas líneas guía que vamos a ocupar para poder dar las indicaciones. Si te falta cualquiera de estas cosas, puedes visitar los videos que están apareciendo ahorita en tu pantalla para que puedas comenzar. Ahora sí, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es escuchar cómo suena la pieza completa. La pieza completa La pieza completa La pieza completa El ritmo chocolate blanco Lo haré varias veces Chocolate blanco De nuevo Chocolate blanco Asegúrate de que estás copiando muy bien el ritmo. Una vez que ya tenemos bien practicado el ritmo chocolate blanco, comencemos explicando la primera secuencia de notas. Las notas que aparecen son cuatro. 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 todos tus dedos en la segunda de las cuerdas que es Re, el índice en la primera línea, el dedo anular en la segunda y el dedo meñique en la última de las líneas. Esta producirá las notas Sol al presionar las tres, quitamos uno y obtenemos Fa, quitamos uno y dejamos el índice solito, este es Mi, y al quitar todos los dedos es de nuevo Re. Añadamos entonces el ritmo chocolate blanco a esta nueva secuencia de dedos. Practica varias veces esta secuencia hasta que la tengas bien dominada. Algo importante a destacar es la forma en que debemos colocar nuestra mano. La mano debe estar inclinada hacia abajo. Un error muy frecuente es querer poner los dedos en esta forma. Si lo haces así no hay manera en que vas a poder alcanzar la extensión del dedo meñique. Hazlo con cuidado, no te vayas a lastimar tu mano. Primero los dedos acostados hacia abajo. Tienes que poder alcanzar cómodamente todas las líneas. Finalmente la última secuencia de notas son La, Sol, Fa y Mi. Como ya hemos visto en las anteriores secuencias, La va a ser esta cuerda al aire. Sol la vimos en la secuencia anterior. Tres dedos pisando, Sol. Retiramos Fa y retiramos Mi. Esta secuencia te queda hasta aquí. Las notas La, Sol, Fa y Mi. Esta secuencia tiene un grado de dificultad mayor, ya que te exigirá, después de haber colocado el La, de inmediato tocar el Sol. Es muy importante que te acostumes a bajar los tres dedos al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Muy sencillo. Desde que estés tocando La, tus nudos ya deben estar flotando por encima de la cuerda para que cuando requieras practicar el Sol, simplemente baje. Voy a tocar la secuencia. Y así vas a obtener, así vas a poder obtener muy sencillamente esta secuencia de notas. ¿Sale? Lo importante es dejar los dedos flotando encima. Y listo. Con estas tres secuencias de notas, vas a poder tocar toda la canción. Como te darás cuenta, la secuencia 3 es igual a la 4 y las secuencias 1 y 2 son iguales a las 5 y a las 6. Practica las secuencias siempre por separado y después trata de unirlas una a una. Cuando tengas suficiente práctica, intenta acompañarte en el piano como me has oído al inicio de este video. En la descripción del video encontrarás tanto el listado de las notas que estás viendo aquí, como la grabación en piano para que puedas practicar en casa. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Ya saben que si tienen cualquier duda o comentario, con gusto pueden dejarla. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video si te ha gustado. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!